¿Qué tal? Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo el pastor Eduardo Ojeda. Aquí estamos, bienvenidos al décimo noveno devocional de los 40 días de victoria. El tema de hoy es, ¿debo estar en Betel? Nuevamente, el tema de hoy es, ¿debo estar en Betel? Escúchame, por favor, de parte del Señor, debes estar en Betel. Ayer hablábamos de Gilgal, Gilgal es el lugar de inicio, de comienzo, para los que heredan la herencia, para los que quieren arrebatar esa herencia. Ahora, ¿qué significa Betel? Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Betel, este nombre significa casa de Dios. Para Eliseo, ir a la casa de Dios significaba preparación, lugar de entrenamiento. Es por eso menester, urge que estés en Betel. Tienes que estar en la casa de Dios, tienes que venir a la iglesia este fin de semana, donde vas a ser entrenado, empoderado, formado a la imagen del Señor. Señor, es interesantísimo que no te quedes en casa viendo tele o escuchando radio, programas cristianos, sino que seas parte de la iglesia del Señor. Betel es lugar de entrenamiento. Jesús, a través de la iglesia, quiere entrenarte para arrebatar las bendiciones, para quebrar esas maldiciones que hay en tu familia, esos espíritus de muerte, de violencia, de adicciones, de pánico, de apatía. Dios quiere prepararte este fin de semana en Betel. Betel significa casa de Dios, lugar de entrenamiento. Y quiero invitarte a un entrenamiento especial, a un entrenamiento libre, gratis, este domingo a las 10 de la mañana en la ciudad de Dallas. La dirección es 13610 Midway Road y Alpha Road. 13610 Midway Road y Alpha Road. Allí te estoy esperando. Llámame ahora mismo al 214-407-7554. 214-407-7554. Este domingo a las 10 de la mañana, segundo servicio de rompimiento, donde vamos a impartir la bendición de Dios y donde te vamos a enseñar la importancia de ser liberado y de liberar. Que el Señor te bendiga. Será hasta mañana.